Vecinos manifiestan su inconformidad ante el colapso del vertedero, no permitiendo tirar más basura, por lo menos un día, así lo dio a conocer Alejandro Medina. Bueno, el motivo de esta situación de venir a ser tapadas en el cementerio, en las tres entradas que tienen para ir a tirar basura, es en beneficio de la población de Xalapa. El tema no es tapar la entrada del cementerio a otros medios que necesitan entrar al cementerio. El motivo es que no vamos a permitir que ningún camión el día de hoy entre a botar basura, tanto al basurero como también lo que han estado haciendo de botar basura sobre las tumbas del cementerio. Ese es el motivo por el cual nosotros le hicimos la solicitud a gobernación, también le hicimos la invitación a la Policía Nacional Civil a derechos humanos y a la situación del medio ambiente en representación aquí en Xalapa. Tenemos los documentos donde nosotros le hicimos la invitación a estas entidades de gobierno porque queremos que esta situación no sea una situación que Alejandro Medina de Capricho lo está haciendo. No, estamos haciendo esta situación de manifestar pacíficamente y yo tengo acá a la vista el documento que le presentamos en su momento al señor gobernador con copia estricta para la Policía Nacional Civil, derechos humanos y medio ambiente. Estamos haciendo esta situación de no permitir el ingreso de los camiones que vienen a botar basura por la contaminación que hemos vivido durante más de 10 días a raíz de que la municipalidad por medio de el gerente de Xalapa limpia no ha hecho nada en beneficio de la población. Cuando yo hablo que no han hecho nada en beneficio de la población es por el simple hecho de lo que se está manejando. Se está manejando un sistema de gobierno anómalo, un sistema de gobierno donde la corrupción campea por todos lados. Les estamos pidiendo a las autoridades municipales que formen una comisión que dialogue con el pueblo de Xalapa, que dialogue con nosotros. Estamos pidiéndole a la comisión de Xalapa limpia o al gerente de Xalapa limpia que nos sentemos a dialogar y que le encontremos una solución a este problema de contaminación que está siendo nefasto para el pueblo de Xalapa. ¿Los camiones que no están permitiendo ingresar son solo de la municipalidad o todos los camiones que vienen? De lo que se habla, el no ingreso de camiones es en general, que no tienen que entrar ni siquiera un pick-up que traiga basura lo vamos a dejar entrar.